¡Pegasus Mahamud! ¡No, Pegasus! ¿Qué? ¿Cómo es que tiene a Pegasus? ¡Oh, no! ¡Salamander Ifritz! ¡Ahhh! 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 ¡Salamander Ifritz! ¡Giro! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Vieron eso? ¡Ese es el poder de Pegasus, Mahamud! ¡Ahhh! ¡Este poder pondré el mundo del Beyblade bajo mi control! ¿Vieron eso? ¿Qué pachó ahí? El increíblemente destructivo Bahamut regresó con suficiente velocidad para surcar el cielo No puede ser Es increíble que venciera a Ciro tan fácilmente ¡Miren eso! No hay duda ahora, la rueda guerrera que se unió a Bahamut es de Samurai Pegasus ¿Qué dijiste? ¿Pero qué puede significar eso? ¡Ciro! ¿Por qué? ¿Por qué tiene a Pegasus? No entiendo Aún no puedes creerlo, ¿verdad? Pero el hecho es que definitivamente obtuve las alas de Pegasus ¿Está claro lo que eso significa para ti y tus amigos? Significa que Ginga se ha unido a nosotros, DNA ¿Qué? Sí, al fin entró en razón No puede ser quien creo que es No lo creo, es imposible Desde ahora, el control del mundo del Beyblade no le pertenecerá a la WBBA Le pertenecerá a DNA ¡De nuevo pertenecerá a Dark Nebula! ¡Es Doji! No es posible ¿Qué es esa cosa? ¿Es un fantasma? Dark Nebula ataca ¡Tonterías! ¿Intentas decirnos que Ginga se unió a ti? Entiendo por qué aún no quieren creer lo que les digo No les faltan razones Él y yo tenemos un pasado turbulento Sin embargo, después de hablar con el corazón Cambió de parecer Ha llegado a apoyar mi forma de pensar Y ahora está de nuestro lado La rueda guerrera de Pegasus es la evidencia ¡Ginga me la entregó con mucho gusto para ayudar a DNA a concretar nuestros planes! ¿Dices que Ginga lo hizo? ¡Mientes! ¡Él jamás haría algo así! ¿Entonces por qué tengo la rueda guerrera de Samurai Pegasus? ¡Explícamelo, amigo! ¡Mentiroso! ¡Deja de esparcir mentiras así! ¡No es una mentira! ¡Esta es la inconfundible realidad! ¡Escúchenme! ¡Todo eso es cierto! ¡Créanme! ¡Todo comenzó el mismo día de la crisis de Nemesis! ¡Esto es genial! ¡Es grandioso! ¡El mejor sentimiento del mundo entero! ¡Qué bonito! ¡Es lo mejor! Justo cuando creí que todo había terminado Por algún milagro, sobreviví Y ese fue el inicio de todo Sin embargo, mi cuerpo llegó a su límite Yo no tenía reparación Así que transferí mi voluntad restante Y mi mente brillante A la red informática de Hades Me aseguré de que estando así Al menos mi espíritu seguiría vivo ¿Tu espíritu dices? Ese tipo nunca se rinde, ¿verdad? Cuando desperté estaba dentro del sistema de Hades Que los garros de García habían reiniciado Oye, aún funciona Hermano El sistema aún funciona ¡Ah! Creo que podremos usarlo Su nombre oficial es ISBG 53866292C4 Servidor Central Este sistema fue creado por una de las empresas menores de Hades Y lo apodaron MEXI Increíble, ¿no? ¡La suerte al fin no sonríe, amigos! ¡Ja, ja, 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 ja! Suerte la mía Los datos de mi ser Fueron transferidos con éxito Al sistema informático del corporativo Hades Así que me fusioné A los circuitos de Merci Muy bien Te haremos trabajar muy duro para nosotros Mucho gusto, señor Merci Güey Pueden confiar en mí, amos ¡Ah! Entiendo Reunimos todo Lo que quedaba del sistema de Hades Para que la WBA sea vencida Por un nuevo poder que hemos creado Hicimos algo para nosotros Y solo nosotros ¡DNA! ¿Eso es cierto? ¿El corporativo Hades? Ajá Y encontramos un cerebro superior Que puede dominar, controlar Y perfeccionar el sistema del corporativo Increíble, ¿no? El cerebro superior al que se referían los García Era Merci En otras palabras, realmente eras tú, Doji Sí Así que fingí ser el sirviente obediente de esos tontos Los García Pero todo el tiempo Los hice entrenar Bladers Que me parecían adecuados para liderar la resurrección de Dark Nebula Después el nuevo sistema Synchrome de la WBA Captó mi atención Y trabajé en secreto para crear el Bey más fuerte de todos Usando nuestro sistema Synchrome No me digas que planeaste combinar a Bahamut y Pegasus desde el principio Pero claro que fue parte de mi plan desde el principio El sistema Synchrome que ustedes crearon Se unió a mi conocimiento científico Y ese fragmento de estrella que como saben me causó tantos problemas Si ese misterioso poder se combinara con todo lo demás ¿Qué pasaría? Por fin llegó la hora de averiguarlo Lo verán con sus propios ojos Fue aún más exitoso de lo que yo había esperado Mientras tengamos a Pegasus Bahamut El mundo del Beyblade estará a nuestro servicio Todos los que se opongan a DNA deben saberlo ¡No tienen futuro! ¡No puede ser! Y todo esto fue posible Porque el Blader legendario cooperó conmigo y se nos unió Siempre estaré muy agradecido con su amigo Ginga Escúchenme bien todos Cancelen este torneo de segunda inmediatamente Y juren lealtad a DNA Esta es su última advertencia Si alguien se atreve a rechazarnos va a pagar las consecuencias ¿Qué creen que podría pasarles? Apuesto a que lo imaginan Les voy a dar un tiempo para considerarlo Piénsenlo con cuidado Así que orgua por ahora ¡Espera Kira! ¡Despierten! No podemos confiar en ellos ni por un segundo Escúchenme Ginga jamás podría ser equipo con una basura como Doji ¿Creen que le haya pasado algo malo a Ginga? Chicos, sí Si el gran Ginga se les unió, tenemos que considerarlo Deberíamos analizar lo que esos sujetos dijeron ¿Acaso todos se volvieron locos? ¿Acaso ya no creen en la leyenda de ese gran Blader? No hay forma de que Ginga le diera fuerza a esas personas Sí, pero... Ginga jamás se les uniría ¿Cuál es tu espíritu, Bey, eh, Zero? Zero El formar lazos en combate Con amigos y rivales ¿No fue la razón por la que trabajaste tanto? ¿Ah? Recuerda, Zero Yo sé que puedes ¿Te ves bien, amigo? Ese es el Zero Kurugane que yo estaba esperando Tenemos que atacar DNA en persona para descubrir la verdad a fondo, ¿entienden? Zero ¿Pero cómo los atacaremos exactamente? Estoy de acuerdo con ustedes ¿Ah? Ya que llegamos a esto, hay que arreglarlo de algún modo Tienes razón No podemos quedarnos impasibles mientras insultan a un Blader legendario, ¿verdad? ¿Kite? ¿Sinobu? Si mi hermano mayor va, yo también iré Yo... Yo también iré ¿Todo el mundo? ¡Sí, señor! Yo creo en Ginga, totalmente En marcha, amigos Encontraremos la base secreta de DNA Descubriremos la verdad por nuestra cuenta ¡Por qué la verdad por nuestra cuenta! ¡Sinobu! Gracias por ver el video.